Shainese Palacios corona a Melissa Flores como la nueva Miss Universo tras ser destituida por fraude. Dios mío, el momento llegó, muchos lloraron de impotencia y dolor, otros celebraron la decisión y es que a menos de una semana de ser coronada como la Miss Universo 2023, la representante de Nicaragua, Shainese Palacios tuvo que despojarse de la corona de la forma más triste, luego de confirmarse que 5 de los 11 jurados del Miss Universo aceptaron un soborno para que Nicaragua ganara de forma inmediata y descalificaran desde un inicio al representante de México, Melissa Flores, impidiéndole entrar siquiera al top 20 para que no le fuera a arrebatar la corona a Shainese, quien era una de las grandes favoritas, pero donde México definitivamente era la destinada a ganar, cosa que no sucedió por el fraude al que se prestaron los jurados. Sin embargo, tras realizarse una exhaustiva investigación a puerta cerrada, la organización de Miss Universo mencionó que con toda la pena se confirmó que efectivamente 5 de los jueces aceptaron un soborno, confirmándose así el fraude fraguado por Nicaragua para que su representante ganara de forma inmediata, quitándole oportunidad a las otras concursantes, pero principalmente a México, que según los expertos, era la gran favorita para ganar. Ann Yacapong, dueña del Miss Universo, confirmó que los 5 jurados implicados en el fraude ya aceptaron su culpabilidad, por lo que con toda la pena para Shainese le pidieron que devolviera la corona y se la entregara a México, luego de realizarse una votación en privado para determinar quién era la verdadera triunfadora, revelándose que como las predicciones indicaban, Melisa Flores era la indiscutible ganadora, y por eso el día de hoy fue coronada como la nueva Miss Universo 2023, siendo Shainese quien entregó la corona a menos de una semana de ella obtenerla. Nos da mucha pena con Shainese porque es muy bella y definitivamente tenía todo para ganar limpiamente, lamentablemente sin que ella lo supiera su país orquestó el fraude y finalmente ella se vio embarrada, sin querer ni saberlo en este complot que le quitó de forma injusta la corona a México. Con toda la pena Shainese tuvo que devolver la corona de Miss Universo y dársela a la mexicana Melisa Flores, como repito no es nada personal contra Palacios, las circunstancias la llevaron a esta situación y era definitivo que renunciaría a su título, afortunadamente la nicaguarense accedió a asistir a la nueva ceremonia donde se despojó de su corona de Miss Universo 2023 a menos de una semana de obtener el título y se lo dio a México, fue algo emotivo y triste porque Shainese no dejó de llorar, pero se hizo justicia para México dándole el título que siempre debió ganar y que merecía en la ceremonia oficial del Miss Universo, comentó la presidenta. Por ahora no se han dado más detalles de qué pasará con Shainese, sin embargo se comenta tiene todo el apoyo de la organización Miss Universo para ayudarla a cumplir sus sueños y señaló que es oficial que Melisa Flores de México es la nueva Miss Universo 2023 y ella continuará con este legado durante todo el año que dure su reinado.